No se ha cumplido ni una semana que Carlos Miguel Aiza González fue investido como gobernador del estado de Campeche y los empresarios de transporte urbano solicitaron una reunión con él o con el recién nombrado secretario general de gobierno, Pedro Armentia López, pero ahora enfoca las baterías contra los estudiantes y las escuelas que les otorgan las credenciales. Los representantes de las dos empresas transportistas que tienen concesión para prestar servicio de pasajeros se congregaron en el Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con cualquiera de los dos funcionarios para resolver el problema que, según ellos, les afecta económicamente. Son tres puntos los que solicitan subsidio en el combustible, depuración de las credenciales de estudiantes y, por último, un análisis para determinar si se necesita una modificación a las tarifas del transporte. Pero según Carlos Mario Tax Cap, dirigente de la empresa Castamay, es el segundo punto lo que más les surge que les solucionan. Argumentaron que el 50% del pasaje que se moviliza a diario en el transporte urbano son estudiantes con tarifas preferenciales, y de ese porcentaje, el 25 o 30% utilizan credenciales apócrifas o de manera irregular, lo que les genera una merma importante de sus ganancias, lo que los tiene en una situación económica muy difícil. Por ello, solicitan que se elabore la depuración del padrón de estudiantes y que las credenciales escolares se entreguen y renueven cada año, y no por el ciclo completo de estudios como ocurre ahora. Por eso da pie a la mala utilización de las mismas. Cabe mencionar que desde hace 12 años, el gobierno estatal suspendió los subsidios a los transportistas, y en la actual administración se determinó que no se autorizaría ningún incremento a las tarifas. Los transportistas se retiraron luego de que se les indicó que tienen que elaborar un vicio para solicitar la audiencia con las autoridades, y se comprometieron a regresar luego de cumplir con este requerimiento. Con imágenes de información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.